...que se les quemaron algunos artefactos, habría pasado un camión de gran porte y habría enganchado los cables y lamentablemente están sin los vecinos hasta que llegue la gente de Erar, que tiene muchísimo trabajo producto de estas intensas lluvias que estamos viviendo en nuestra ciudad capital y también en parte del interior, Franco. Las calles intransitables, vehículos sotos, caídas en motocicletas debido a la gran cantidad de baches que hay en nuestra ciudad pero obviamente que no dan abasto las ambulancias, la gente de la policía, los bomberos, asistiendo a los diferentes asentamientos también que estamos recibiendo muchísimos llamados del barrio Susana Quintela, 12 de octubre, la banderita, ya vamos a estar por esos sectores porque sabemos que la lluvia va a continuar hasta el día de mañana y el fin de semana inclusive también hay probabilidad de precipitaciones, Franco así que vamos a estar visitando todos esos asentamientos para tratar de que todos nuestros oyentes colaboren con la gente que menos tienen pero sobre todo con los niños que lo están pasando mal, que no tienen que poner de salgo.